Hola, aquí estoy con un nuevo tutorial, un nuevo video de pintura como cada semana y esta vez voy a explicar como hago, como pinto las ropas en rojo de estos rivers usando la contrast como punto de inicio, vale, como pintar un rojo que sea bastante llamativo y que no quede rosado ni demasiado anaranjado. Vamos a empezar con la Contra Spain Blood Angels y vamos a aplicarla, vamos a aplicar una capa uniforme pero no con mucha pintura, vale, a mi me gusta aplicar las contras, esta que James Workshop decide aplicarla a lo bestia, una capa gruesa, yo sigo pensando que es mejor aplicar una capa fina y si queréis más contraste después aplicaré un lavado. con un color más oscuro, vale, de momento voy a aplicar esta capa, voy a aplicar en cámara si podéis ver como aplico las contrastes, ya que me habían preguntado como consigo un acabado fino con las contrastes, así que aquí podéis verlo un poquito mejor. La imprimación también es bastante ligera, lo que hay que tener en cuenta cuando aplicas una contraste es que la superficie o la parte que vas a pintar con la contraste tenga un blanco bastante, un guis claro, bastante limpio, si hay alguna mancha de alguna capa interior, pues tendréis que limpiarla primero. Si tenéis líneas de molde, como acabo de ver que tengo una ahí dentro del pantalón, pues la contraste va a hacer lo mismo que la tinta, te la va a resaltar, así que después hará falta hacer una iluminación o con la pintura disimular un poco, vale. Los cuantos, al igual que los lavados y el pincel seco, resaltan todo, los detalles de la miniatura y los defectos. Bueno, aquí vamos, aquí vamos, voy a ver ahí, aunque ensorcio un poco, porque como ves, esto va a ir de metalizado, esto te va a pasar que se te haga un poquito el pincel, no es un problema. Y en total, estas placas de armadura, tengo la intención de aplicarlas con un metalizado muy oscuro. Según el esquema, donde las ropas son rojas y la armadura me gusta pintarla en tonos hierro oscuro. Bueno, ya tenemos una capa hecha bastante uniforme de la Contrast Paint, ahora voy a esperar que se seque y después retocaré si veo que me ha fallado en algún punto. Siguiente paso, aunque ya tenemos aquí un sombreado hecho por la Contrast, ahora voy a aplicar una capa de Agvax Air Shade. Esto va a aumentar aún más el contraste, nos va a oscurecer el color, que también es lo que busco, busco un rojo un poquito más apagado. Por eso, si tenéis previsto usar Agvax Air Shade, a veces va bien empezar por un rojo vivo, porque el Agvax os va a apagar bastante el color. A veces uso también, podría haber usado por ejemplo, Conrad y después aplicar el Agvax. Pero así tendremos ahora unas, bueno, ya me gusta que los parches, los agujeros estén bien oscuros, y nos va a dar ahora un color, un rojo oscuro, pero no tan oscuro como si hubiéramos empezado con el Conrad. ¿Vale? Y esperaremos a que se seque el lavado que acabamos de aplicar. Sobre todo, aplicar este lavado, aseguraos que está bien seca la capa anterior. Bueno, una vez ya el lavado se ha secado, ¿vale? Ya que hemos hecho primero la Contrast y ahora el lavado, ahora vamos a pasar a hacer un poco las iluminaciones y limpiar el lavado. Vamos a usar Evil Sun Scarlet, un rojo bastante brillante, y el Trolls Layer On Edge, por si queremos hacer una iluminación adicional, ¿vale? Vamos a empezar por una zona, por ejemplo, por esta zona de aquí, voy a empezar primero con Evil Sun Scarlet. Vamos a empezar a aplicarla por ejemplo de esta manera. Vale, intentad que la pintura esté bastante diluida, sea un poco transparente, ¿vale? Eso nos ayudará. Y ahora ponemos aquí al naranja, por ejemplo, para hacer un poquito de iluminación extra. Y si vemos que nos queda muy anaranjado, pues venimos rápidamente con el Evil Sun Scarlet. Y lo afundimos un poquito para que nos quede un rojo, nos quede rojo, no nos quede que quede naranja, ¿vale? Vamos a hacer esta parte de la pierna. También lo hacemos así. Vamos a hacer un resaltar. Y estoy buscando, como podéis ver, si nos queda, siempre podéis usar un poco de marrón, ¿vale? Eso os queda muy, muy, muy vistosa y lo mezcláis con un poco de rojo, ¿vale? Uso el marrón bastante oscuro. Lo mezclamos con el rojo. Y un poquito más de marrón. Vale, y de esta manera nos queda más fundido. Vale, para el día es darle un color rojo bastante vivo a estos pantalones. Y si no, si no queréis ya iluminarlo más, con lo que hemos hecho hasta ahora, pues ya hubiera quedado bastante bien los pantalones. No hacía falta si no quisierais hacer este último paso. A mí me gusta siempre limpiar un poco el lavado, que sería un acabado más fino, ¿vale? Pero esto ya es el gusto de cada uno. Al final también es un poco de gusto de cómo queréis el acabado que os quede. Estoy usando básicamente el Abilson Scarlet de momento y muy poco. El naranja solo lo he usado de momento cuando he estado haciendo el trasero. Vale. Voy a pegar un poquito por aquí. Vamos a pegar un poquito más por aquí y ya está. Sobre todo los pliegues y arrugas estos más grandes. Queremos resaltarlas un poquito. Aquí también, como se nos ha ido un poquito el rojo brillante, pues agregamos un poquito el marrón y lo disimulamos un poco. Y ya con esto tendríamos un rojo bastante bonito, resultón, y que en mesa se verá perfectamente bien. Voy a pegar un poquito un poquito de naranja aquí y allí ahora, simplemente para darle un poquito de desgaste, resultar un poquito algunas partes que me gusten resultar. Sí. Vale, pero naranja, usálo con mucha medida. Y con esto tendríamos como hacer ropajes rojos, ¿vale? Esto es todo para este tutorial. Quería hacer un tutorial así rápido y sencillo de cómo hacer estos ropajes de color rojo. Espero que os haya gustado. Dar un like si os ha gustado. Decidme lo que pensáis. Y como siempre, muchas gracias por vuestra visita y hasta la próxima.